Hola, aquí estamos con Agustín Serra, director de Videar. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Quería comenzar preguntándote cómo te imaginas tú una ciudad creativa. Me imagino una ciudad silenciosa. Sí, me imagino una ciudad en realidad donde podamos modelar nuestro entorno habitable, donde podamos modelar y hacer más habitable nuestra acústica, nuestros paisajes visuales, nuestros paisajes de información y, por supuesto, nuestros paisajes artísticos. Eso para mí sería una ciudad creativa, una ciudad en donde pudiéramos modelar nuestro entorno. La parte audiovisual también es algo de lo que has hablado mucho en tu ponencia. ¿Va a tener cada vez más presencia en estas ciudades creativas y cómo va a ser esa presencia? Así es, ya lo estamos observando. La parte audiovisual la podemos ya observar desde hace unos años, en los muros pantalla, en lo que se ha dado a llamar digital signage, estas informaciones visuales. Ahora entran también informaciones acústicas y nuevos usos más emocionales, más artísticos, de lo audiovisual en las ciudades. De tal forma que sí, por supuesto, va a tener muchísima importancia esta parte audiovisual en la conformación de nuestro entorno. Luego, otra cosa muy interesante de la que hablabas son los dispositivos móviles. ¿Qué papel van a jugar estos? Es casi la cuarta dimensión de nuestras ciudades. Es una forma de entender nuestro entorno, de comprender nuestra ciudad desde la virtualidad, desde una perspectiva absolutamente personal, única, de tal forma que un mismo espacio tú y yo lo podemos estar viviendo de diferente forma gracias a ese dispositivo móvil. Así que yo creo que está siendo ya la revolución de la forma de vivir nuestras ciudades. Para eso cada uno necesitamos nuestro smartphone, ¿no? Ya. Sí, señora. O algo parecido, ¿no? De todas formas, yo creo que, aunque no lo tengamos, las ciudades cada vez incorporan más dispositivos que permiten al ciudadano acercarse a esta nueva realidad. No tenemos por qué llevar solamente nuestro teléfono móvil o nuestro smartphone para llegar a este tipo de dimensiones, ¿no? Estamos viendo que la cartelería digital interactiva también permite al ciudadano acceder a este tipo de información y además de forma absolutamente normal, hasta en las mismas bicicletas que hay ahora en las ciudades, tenemos esta forma de interacción. Esto es el primer paso. Y los ciudadanos progresivamente se irán incorporando a ese proceso de asimilación de nueva información. Muy bien. Comentabas también que es necesario impulsar más los centros de arte y tecnología unidos. Sí. A ver, los centros de arte y tecnología son muy importantes para el desarrollo de la industria, básicamente, ¿no? Lo que pasa es que hay que conectarlos con la industria privada, con la iniciativa privada. Los centros de arte y tecnología son tan importantes como, bueno, lo que ha sucedido, por ejemplo, en el MIT, en Estados Unidos, desde hace años, ¿no? Que han impulsado spin-offs y empresas, han generado mucha riqueza y han generado mucho empleo. Si esa gestión de lo público se hace desde la misma perspectiva aquí en Europa, podemos tener que estos centros sean generadores de empleo, ¿no? El problema es que estos centros se gestionen desde única y exclusivamente desde la perspectiva pública. Ese sería el problema, pero desde luego son necesarios, yo diría que son fundamentales para potenciar este nuevo sector. Para acabar, una pregunta un poco difícil. ¿Cómo va Zaragoza de Imaginación? Bueno, Zaragoza de Imaginación va muy, muy, muy bien, ¿vale? Y los zaragozanos también, y la gente que vive en Zaragoza también. Es posible que no vayamos tan bien en infraestructuras, pero las estamos creando, ¿no? Y es posible que tampoco vayamos tan bien en industrias culturales o industrias digitales, pero también las estamos creando, ¿no? De tal forma que yo soy muy optimista hacia el futuro en nuestra ciudad. Perfecto, lo seremos todos. Muchas gracias sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias!